Música Celebridades, diseñadores y personalidades de la industria de la moda guatemalteca e internacional se reunieron en Callalá para celebrar la quinta edición de la Mercedes-Benz Fashion Guatemala. Música Las propuestas internacionales son presentadas por la diseñadora peruana Anaís Yucra, la colombiana Pepa Pombo, la diseñadora española Olga Recio, quien por segunda ocasión se presenta a la plataforma y el venezolano Ángel Sánchez. Música El showroom Coyuntura 13 expone además las colecciones presentadas en pasarela para que el público pueda conocerlas y adquirirlas, además de presentar las propuestas de otros diseñadores. Música Lía Cohen, quien abre el show este año, es una diseñadora guatemalteca que ha trabajado en ciudades como Nueva York, Milán y París. Por su parte, Pepa Pombo es una marca colombiana especializada en tejido de punto y la define su herencia única. Música Música Liza Carrillo, creadora de la marca Vessel, es otra de las estrellas del show. Sus diseños han sido incluidos en varias publicaciones de moda y ha vestido a personalidades del mundo del espectáculo como Bárbara Mori, Ana de la Reguera y Ana Claudia Talancón. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. Música Gracias. Música Música Música